Los puntos naranjas son espacios seguros para las mujeres instalados estratégicamente en zonas con alta incidencia de acoso y hostigamiento callejero. En este espacio encontrarás personal capacitado y sensibilizado para apoyarte y brindarte seguridad, enlace directo con uno de nuestros equipos multidisciplinarios, apoyo para interponer una denuncia inmediata, además de recibir acompañamiento y apoyo para realizar llamadas a tus personas de confianza. Identificalos con este logotipo, escanea el código QR con tu celular y conoce todos los servicios que tenemos disponibles para ti. Acércate a nuestros puntos naranjas, zonas seguras para nosotras.